Condominio Los Granados Condominio Los Granados, San Isidro Dale a tu familia la oportunidad de experimentar la pureza del campo Déjate envolver por la majestuosidad de la naturaleza Que tus hijos gocen de estar en contacto con ella Vive lo maravilloso de descansar lejos del estrés, el ruido y el tráfico de la ciudad Condominio Los Granados, San Isidro Un lugar con sistema integrado de seguridad electrónico de última generación A solo pocos kilómetros de Lima Altura del kilómetro 130 de la Panamericana Sur En el Distrito Imperial, provincia de Cañete Encontrarás una de las más hermosas campiñas, San Isidro Cerca de los bañeros de playa más exclusivos de Lima Condominio Los Granados Está ubicado en un tranquilo lugar paradisíaco Rodeado de aire puro, campos verdes y sentidos frondosos Un lugar que nos regala un clima soleado durante 10 meses del año Donde tú y tu familia podrán descansar y disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer Un lugar con todo lo necesario para pasar a una estancia plácida, calmada y de relajación Un lugar con múltiples áreas comunes como juegos infantiles, gimnasio, piscina, cancha de tenis, fútbol y cancha multideportiva Además de un huerto orgánico y un horno artesanal, entre muchos otros beneficios Y luego de pasar un día de deporte y diversas actividades Puedes disfrutar de un agradable momento junto a los amigos en un área social con terraza y bar Casa de Campo Condominio Los Granados, San Isidro Todo lo que un día soñaste Comparte la maravilla de vivir en tu propia Casa de Campo